Ok amigos, vamos a hacer un video de cómo manejar una maquinita de estas rentadas. Lo primero que tienen que hacer es chequear el aceite, que esté bien. Ya lo había chequeado, está bien. Después, se suben acá, aquí, que está sin un poco de frío. Luego tienen que abrir el switch, y luego dice wait, entonces tienen que esperar. Bueno, ya cuando están los números así, ya lo pueden prender. Y aquí se acelera. Vamos a bajar para que escuchen. Si quieren levantar el... Ah, de aquí de este botón no tienen que desraquear. Cuando ya se hayan quitado las docecitas, con este, levantan el bote hacia acá. Hacia allá, se cierra el bote. Hacia arriba, sube. Hacia abajo, baja. Hacia arriba, sube. Hacia abajo, baja. La otra palanca es para ir para adelante. Y para ir para atrás, o para girar, gira a la izquierda. O si quieren que gire para la derecha, gira para la derecha. Acá abajo tiene un pedal para acelerar también. Como ven, se va para adelante y se va para atrás. y eso es todo amigos así se maneja un popcat bueno, espera que les ayude